Es una gran responsabilidad para nosotros representar estas dos altas casas de estudios como es FASTA y GUAY, porque el IPAC tiene ya 20 años de trayectoria en recorrido académico dictando cargas de tecnicatura superior, cursos y diplomaturas, entonces es una gran responsabilidad y hay un gran desafío que tenemos porque es muy calificada la propuesta que tienen estas dos universidades con representación en casi todo el país y brinda la posibilidad de estudiar a distancia con la comodidad del hogar y de horarios laborales que tengan las personas y poder rendir los exámenes en forma presencial en nuestra sede. Para muchos es una gran salida y para algunos es la única respuesta para acceder a títulos de grado. Claro. ¿Cuáles son los vínculos entre estas universidades y el sistema de enseñanza teniendo en cuenta esto? ¿Hacen intercambios de estudio? ¿Cuál es la modalidad? Sí. Las dos universidades solamente promocionan sus carreras una vez que tengan aprobada la resolución de la CONEAU. Es decir, que son todas carreras homologadas por el máximo organismo que regula las universidades privadas en la Argentina. Entonces, estos títulos permiten acceder a matriculaciones en cualquier colegio o asociación del país, acceder a posgrados, maestrías internacionales. Es decir, que habilita una vez obtenido el título para ese tipo de emprendimientos profesionales que si no tienen esa resolución a veces se ve truncada esa posibilidad. Y las alianzas profesionales que se tienen con los alumnos son diversas. Por ejemplo, establecen sistemas de pasantías, digamos, empresas locales y también se los convoca para actividades de capacitación y proyectos de investigación donde estudiantes avanzados y egresados pueden participar de emprendimientos profesionales digamos, de relevancia científica en muchos casos. Claro. En cuanto a la oferta académica, ¿cuáles son las carreras que ofrecen? La Universidad FASTA tiene un espectro de casi 17 carreras, todas a distancia, que van desde tecnicaturas universitarias hasta carreras de grado de ciclo completo, como abogacía, contador, martillero público, licenciado en administración de empresas y otras en ciclos de articulación. Es decir, que se requiere un título previo con una tecnicatura superior o un profesorado, entonces cursa un año y medio y obtienen una licenciatura en educación física, por ejemplo, en periodismo, en turismo, en seguridad y higiene y la última carrera aprobada que es licenciatura en educación que pueden acceder profesores y maestros de grado. Claro. ¿Las inscripciones cuándo estarán abiertas? Las dos universidades, tanto FASTA como UAY, tienen abiertas las inscripciones para el mes de septiembre de todos los años y para el mes de marzo, abril, también de cada año. Es decir, que hay una doble instancia de inscripción. Prácticamente las carreras están abiertas todo el año. La Universidad Abierta Interamericana, por ejemplo, tiene una carrera muy novedosa que es la licenciatura en producción de bioimágenes, en la que recientemente se firmó un convenio con un laboratorio de medicina nuclear, el doctor Perosen, en donde técnicos radiólogos de la provincia pueden acceder a su título de grado, que sería la única posibilidad prácticamente que tienen en el país para profesionalizarse y elevar su estándar de capacitación. Perfecto. Bueno, y como para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos de esta Casa de Estudios a futuro? Bueno, la Universidad FASTA y la Universidad UAY tienen una amplia trayectoria en los medios nacionales, pero nuestro desafío es que se conozca más en la provincia, que sepan del trabajo que despliega, de la excelencia académica que imparten tus planes de estudios, de cómo trabajan y cómo elaboran. La propuesta, así que estamos todo el tiempo recorriendo la provincia, estableciendo convenios, alianzas con distintos organismos, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo con el CIPTEP hace poco a nivel nacional, entonces eso hace de que se difunda más la propuesta y que sepan de que no solamente el IPAC tiene carreras terciarias y cursos y secretariados, sino que también pueden continuar sus instancias superiores con estas prestigiosas posibilidades académicas. Claro. Recordanos dónde está la sede aquí en Posadas y dónde contactarlos a través de las redes sociales y demás. Bien. La página web es www.altacapacitacion.com. Nuestra sede central está en Posadas y tenemos una sede también en El Dorado, en la ciudad de El Dorado, está en kilómetro 9, en la avenida San Martín 1817, en el cuarto piso. Y acá en Posadas tenemos la sede en la calle San Lorenzo 2236 y las vías de acceso son telefónicas 4 422 235. Y en El Dorado, por ejemplo, tenemos el teléfono 0 3751 424 072.